Música Durante estos días serán intervenidos en el municipio cerca de 1.043 árboles que se encuentran podridos y representan un riesgo para la ciudadanía, 700 podas, 90 talas y cerca de 1.800 siembras. De que la intervención que se realiza al componente arborio lo hacemos con responsabilidad ambiental. Hay muchos árboles que se encuentran en estado de riesgo, en estado de deterioro avanzado y por lo tanto la comunidad vecina a estos individuos arborios está en riesgo. Lo que queremos es obviamente proteger a la comunidad y proteger también a los árboles. Por eso estamos haciendo estas labores de mantenimiento y esperamos que la gente, los vellanitas, cuando encuentren a estas personas realizando la intervención, si tienen alguna duda les exijan la identificación. Hay una carta firmada por mí, por la Secretaría de Medio Ambiente, en donde se dice que hacen parte de ese contrato y que están autorizados para realizar las labores de intervención. Además, cada una de las labores de intervención está acompañada por un documento expedido por el área metropolitana o por la Secretaría de Medio Ambiente. Todo el municipio de Bello es intervenido por la Secretaría de Medio Ambiente para proteger la integridad de los ciudadanos. Pero tenemos como tres puntos donde hay bastantes intervenciones por realizar, el sector de Niquía, sector de Cabañas y sector de París, donde hay algunas intervenciones represadas, pero en realidad los trabajos van a estar por todo el territorio municipal. Por cada árbol que se tale, dos serán sembrados en sitios que no representen riesgos. Cabe anotar que, si bien es cierto, vamos a realizar aproximadamente 90 talas y se van a reponer con 180 individuos. Ya en el municipio hemos realizado la resiembra de cerca de 6.000 árboles en lo que va corrido en el 2012. Por lo tanto, no va a haber un proceso de descompensación en lo que tiene que ver con el componente arbóreo del municipio de Bello. Por el contrario, lo que queremos es reforestar con especies nativas diferentes zonas de nuestro territorio. Gracias por ver el video.